Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy hagan Chabla y vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3, chicos, 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 Mafia 3, esa es la cosa, la cosa nuestra. Entonces, yo creo que también le voy a dar este distrito de Vito, la verdad, y después ya sí voy a dejar un poco de lado a Vito y voy a ir un poco por la chica afroamericana, que también tiene cosas interesantes, por lo menos Point Verdum, o sea, que es el tipo este, no me interesa Burkett, Burkett, o sea, me cae bien y todo, no tengo nada contra él, pero no me, no sé, no tiene nada interesante que ofrecerme, por lo menos, o que me convenga a mí como negocio, ¿no? Al final esto es un negocio y uno tiene que buscar lo que a uno le convenga, en este caso a mí me conviene mucho más, eh, más vida, eh, no sé, que mis autos sean más, más blindados, más rápidos, pero capacidad para que explosivas, no me, no sé, no veo nada importante en eso, en serio. Entonces, ya matamos a uno, en el episodio anterior, eh, aquí no te lo marcan, o sea, aquí solamente te han marcado a los, como, conciliaris, no, estos son los conciliaris, ok, estos acá son los conciliaris, y estos son, eh, los jefes de negocios, que le responden a los conciliaris, tío Lu Marcano, eh, Tommy Marcano, eh, no se sabe quién es, y luego, eh, Salvator y Zalmarcano, ¿no? Que son todos de la misma familia, y todos provienen, en realidad es una, es una, es una sola familia, o sea, no, no hay más. Y este sería el último que hay que matar, yo creo que, y ya si se dan cuenta acabaríamos con, con las, los, los perros principales, por decirlo así, y, de, estos mafiosos Marcano, ¿no? Que ya, bueno, para la gente que no, no ha visto los episodios anteriores, o que ha visto 10 minutos, o 10 segundos, o un segundo, eh, si es que llega acá, que no sé si llegue, porque probablemente se ha visto un minuto, no creo que llegue, eh, mataron a nuestros amigos, y esto es una vendetta. Esto es una vendetta, vendetta chicos, una venganza. Contra lo que nos han hecho, entonces, el juego. Entonces el juego, se trata de eso, el juego es, es una vendetta constante, contra estos tipos, eh, sin, sin mayor, información, la verdad, la historia es buena, tiene una historia, una historia, no sé si sólida, pero, decente, con bastante, bastante información, entre comillas, y, y te, te explican, eh, es un mundo abierto, eh, pero, ni tan abierto, porque, sigue ciertos parámetros, y normas, que ya están vinculados, a este juego. Pues, como sucedió en GTA V, y todo, podías matar gente, y todo lo que tú quieras, pero al final, lo, para completar el juego, tienes que hacer lo que te dicen, así que, y, obviamente, las misiones secundarias, en este juego, no acaban, eh, en GTA, me acuerdo que sí, así que, no, no sé, son cosas diferentes, entonces, eso, pero, no sé, no sé, no, yo sigo pensando en lo mismo, y se los voy a seguir repitiendo, porque, espero que lo hayan bajado gratis, en serio, en serio que sí, espero que lo hayan bajado gratis, y que no lo hayan comprado, es un juego entretenido, para matar, y entretenerte un rato, y pasar el rato, la verdad, pero más que eso, no es, tengo amigos que lo compraron, y que no pueden jugarlo, o sea, ni siquiera pueden jugarlo, y no pudieron pedir la plata de vuelta, y lo tienen en Steam, lo tienen en Steam, y ni siquiera pueden jugarlo, yo, doy gracias a Dios, que puedo jugarlo, porque tengo un buen computador, pero, también se nos queda pegado, y todo, así que, pero lo puedo jugar, eso es lo importante, si no, estaría pateando las latas, en serio, pero bueno, vamos al tema de la historia, y vamos al tema, de matar más gente, aquí, entreteniéndonos, más allá, de lo que se pegue, o no, mientras que no se pegue, demasiado, todo bien, entonces, fíjense, la cantidad de guardaespaldas, que hay, a Doc Gaston, entonces, este es otro, otro mafioso, pequeño, porque Doc Gaston, Tommy es uno, Lou es otro, pero claro, Doc Gaston, no está acá, ni siquiera es uno de estos grandes, o sea, es un, es un perrito pequeño, y creo que voy a entrar por acá, ah no, está cerrado, pero todo esto está cerrado, y al parecer, ¿quién te toca los huevos? me dolió, me dolió, o sea, yo creo que lo que, lo que pueden, o lo peor que pueden hacer, porque, sería mal si lo digo de alguna forma, si ven que están disparando, simplemente, tengas mucho cuidado, no te pongan de frente, donde está la bala, llamaré a los chicos, para que lo que vengan, llamaré a los chicos, para que lo que vengan, llamaré a los chicos, llamaré a los chicos, hijos de la verga, entonces, esto realmente es, gigante, los hijos de puta más lentos, mueren antes, eso es, aquí hay palabras, en serio, hay palabras, épicas, y se la, se la echó, aquí hay palabras épicas, yo creo que, podríamos de hecho, poner esas palabras, como, se fue a, pedir, que corten la línea, pagando, entonces, voy a, con eso, corto los teléfonos, pagué solamente mil, pero, no sé, vamos a ver, las palabras épicas, de Mafia 3, el negro, tiene ganas, de jugar, chicos, como lo ven, realmente, son weas, que yo digo, no puedo creerlo, o sea, no, 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 mira, ahí hay uno, cortar las líneas, igual, es una buena cosa, o sea, te permite, que no, no llamen, y, es genial, o sea, sirve, me, no, sí, no, es genial, Veamos, yo voy 5.000 que no están tampoco la verdad, yo acá me encontré con una medicina y tengo un chaleco activarlas así que todo bien, mamalón y ese es por el otro lado esto es por acá estoy seguro a tus 12 no sé el tipo está ahí, ya sé que está ahí y lo puedo matar si quisiera ya lo hubiera matado pero por ahora no lo voy a matar voy a un poco pasearme por el otro lado y ver si encuentro ese billetico que hay acá iré a mirar pero no me gusta, claro, si tienes miedo no te va a gustar, definitivamente vas a morir y ya, de hecho ya va a morir te voy a ayudar para que no sientas nada, soy una buena persona la verdad, soy una buena persona no quiero que sufras entonces estos tipos, sinceramente si existiera una persona tan buena disparando y existieran esas medicinas como instantáneas como instantáneas que te curan la vida o sea, te salvan la vida realmente robarían bancos todos los días eso me gusta pensar eso me gusta pensar si existieran este tipo de medicinas sería realmente una locura y a él por ejemplo no le preguntó nada o sea, simplemente simplemente fue y y ya entonces acá tenemos dos comparaciones semi y gritos gritón y favor bueno, la última llamada a los socios de gritos es por constesía de la casa entonces acá aumenta la resistencia y recuperación y aparte de eso el equipo aumentará así que se lo va a asignar también creo que este por ahora sigue siendo mi preferido Vito 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 tiene tiene estas cosas que no tiene el resto que a mí me parecen que en por lo menos en terreno en o sea, ir a hacer las cosas es el indicado y yo y en como juego siempre tienes que ir y matar a alguien así que necesitas eso y el equipo que él te envía o sea yo lo he llamado un par de veces es muy bueno entonces negocio seguro y ya acabamos con con todo lo que había ahí y mata al juez así que me voy a ir por eso yo creo entonces veamos vamos a poner mi cadena eh hay que ir acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a llevar este auto equipo equipo ataque gran impacto gaste ganaste un favor usa es claro parece que como le he dado más preferencia a a tito ya me está dando más cosas el auto es mucho más rápido que el otro es que no 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 entonces veamos que nos dice acá está el un saludo 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 un saludo